Así es, es un desafío que felizmente nos ha entregado la Asociación de Fútbol de Cochabamba, la confianza que nos ha dado y estamos seguros que con el nuevo comité ejecutivo y el compromiso de toda nuestra asociación vamos a lograr mejores días para el fútbol cochabambino. Estamos en esa etapa, soñamos con infraestructura propia y estamos trabajando para ello. ¿Algunas prioridades para esta nueva gestión? La reforma total de nuestro estatuto orgánico es el primer paso que vamos a dar. El segundo, recuperar nuestra sede social de la calle Ecuador y luego el tema de infraestructura, de contar con un complejo deportivo y para ello vamos a trabajar. ¿Nos puede explicar eso de recuperar por qué? A ver, lo que ocurre es que en la época de la división se dio el hecho de que por apoyos políticos, etcétera, el grupo disidente se quedó en nuestra sede social. Hemos iniciado un proceso de reivindicación porque ese ambiente, esa sede, le corresponde al fútbol cochabambino, a los clubes del fútbol cochabambino. Gracias.